¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? En este vídeo os traigo una bonita colección de vestidos para fiestas. Son vestidos muy sobrios, muy finos y muy elegantes. Son todos preciosos. Los podemos llevar para una boda, para un bautizo, para una comunión, para una ocasión muy especial, pero que no queramos ir demasiado provocativas, demasiada lentejuela, demasiado llamar la atención. Son vestidos sencillos. Este, por ejemplo, cierto, tiene un poquito de lentejuelas, pero es muy fino y muy discreto. Como este otro, en negro, también es precioso. Son vestidos elegantes. Este otro, por ejemplo, en rojo, de blonda, precioso también. Otro, igual que rojo, más o menos, pero en negro. El rojo y el negro son colores muy socorridos para las fiestas. Son colores elegantes, bonitos y que no pasan nunca de moda. Otro, en negro, también precioso, fino, discreto. Otro, en rojo, también de blonda, muy bonito. Muy sencillo, pero muy, muy elegante. Como este otro, por ejemplo, de gasa. También muy bonito. Este otro, en un azul, también es precioso. Quizás son vestidos que no llamen mucho la atención en un primer momento, pero son vestidos con los que nos vamos a sentir muy cómodas. Por su sencillez. Este, por ejemplo, con la falda prisada. Las faldas prisadas también es algo que se están llevando muchísimo esta temporada. Este otro, también precioso. Este en azul, con una capita de gasa. También es realmente divino. Este otro, también muy bonito. Otro, en negro. También elegantísimo. Este, en este caso, es largo hasta los pies. Este otro, también muy bonito. Hay realmente para todos los gustos. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y hasta el próximo vídeo.